Bienvenidos, bienvenidas al primer festival de innovación educativa, en nombre de la dirección de aprendizaje digital y online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les damos la bienvenida, muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Ramírez y hoy seré el presentador en este webinar titulado Importancia de la Tecnología en la Industria de la Moda, el cual estará a cargo de Nora Montalvo. Nora es licenciada en Educación con Especialidad en Tecnología del Vestido, cuenta con más de 20 años trabajando para diferentes empresas exportadoras y también del mercado nacional. Asimismo, en los últimos 10 años se ha dedicado de manera continua a la educación superior y a la participación en diferentes eventos como diseñadora de modas. Quisiera indicarles que al final de este webinar habrá una breve encuesta para que puedan responder y también tendremos una pequeña ronda de preguntas y respuestas, por lo que si desean, pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de este festival en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIE UPC 2021 y pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en YouTube. Nos encuentran como Innovación Educativa UPC y en Twitter como Arroba Innova Educa PE. Damos inicio entonces a este webinar. Bienvenida, Nora. Buenos días, buenos días con todos. Les agradezco por participar. Bueno, sí, como les dicen, yo soy docente de la universidad. Ya tengo cuatro años enseñando acá en la UPC. Y bueno, y debido también a esta nueva coyuntura en que estamos viviendo, es así que mi experiencia adquirida en diferentes empresas en las que he elaborado es la cual estoy compartiendo para poder realizar mis sesiones de clases. Entonces, les quiero mostrar cómo últimamente he venido realizando mis clases con mis alumnos en la UPC. Ahora para compartir, puedes darme la opción para compartir. Sí, en la parte inferior encuentras un botón que dice Share Screen, un botón verde. Sí, se ve tu presentación. ¿De todo? ¿Completo? Sí, se ve todo. Bueno, el tema, como ya les mencionó, la importancia de la tecnología en la carrera de diseño y gestión de moda. Últimamente, hay muchas herramientas que se emplean en este mundo de la moda, de las confecciones, ¿no? Hay diversos programas que lo utilizan diversas empresas, pero que también las he comprobado que se pueden utilizar en el desarrollo de las sesiones de clases, ¿no? Es por ello, miren, incluso ya últimamente se hacen desfiles virtuales, ¿no? Por ejemplo, este es un desfile de una de diseñadora Anifa que tuvo mucho éxito. En el cual ya los alumnos pueden hacer sus colecciones. En sí, yo les voy a hablar cómo es que anteriormente las empresas hacían sus patrones, ¿no? Y también de esta manera se les enseñaba a los alumnos. Hacer los patrones en mesa, luego pasarlos en cartón, ¿no? Para poder codificarlos. De esta manera era antiguamente. Ahora, últimamente, ya todo es de manera digital. Uno puede hacer los patrones desde cero en la máquina y ya luego poder imprimirlos. Entonces, los alumnos también pueden aprender de esta manera. A ver, acá yo les voy a compartir un ratito. A ver si se ve. Acá, miren cómo es que uno puede elaborar diferentes patrones. Este patrón es de este modelo de acá que les voy a compartir. A ver, este modelo. Voy a buscar acá. A ver. Acá. Nosotros para poder desarrollar este modelo de capa que les acabo de mostrar. Acá. Lo que hago es paso a paso hacer la explicación de cómo es que empiezo a hacer el trazo básico. Cómo tengo que hacer la colocación de mis patrones para luego poder realizar el trazo de una capa. Ya puede ser una capa en una blusa, puede ser una capa en un sastre, en un blazer. Y también le puedo hacer zoom a pequeños detalles. Supongamos que acá yo le pongo que esto tiene una medida. ¿No? Les digo. Les digo. Yo les digo. Tiene una medida de. 0.5 centímetros. Y le digo. Acá voy a colocar una medida de 0.5 centímetros. Y puedo hacerle zoom y ellos pueden observar cualquier indicación que yo les dé. Acá, en esta parte de acá, por ejemplo, yo voy a poder mover mis patrones también. Yo voy a poder moverlos, voy a poder cortarlos, voy a poder colocar todas las indicaciones, voy a poder ponerle color. Color a lo que yo desee, puedo, todas estas líneas, si deseo, ya le puedo dar un color diferente también. ¿No? Acá vamos a seguir viendo otro modelo más. Este modelo tiene una manga cruzada, buchonada en la parte inferior. Tiene unos pliegues encontrados. Por lo tanto, también podemos hacer la explicación de cada una de estas piezas. ¿No? Acá vemos el centro delantero que es redondo, acá el pliegue encontrado, la amplitud que es en línea A. Luego, cómo es que se trabaja la manga para poder darle la amplitud, primero la forma general y dar los cortes para que estén estas piezas cruzadas. Y también puedo ir moviendo cada una de las piezas, puedo ir moviendo cada una de estas piezas y hacerle la indicación cómo piquete con piquete deben coincidir. También hago la elaboración de los cuellos. Esto es un cuello nerú, les hago zoom, poniéndole los pormenores, ¿no? A cada una de estas piecitas se les pone un nombre y siempre se parte desde un trazo básico. Desde un trazo básico. Acá, para ver, esta piecita voy a hacer una explicación. ¿Cómo sería si yo quisiera cortar esta pieza? También podría cortar esta pieza. Realmente, cada vez que la tecnología avanza, esto nos ayuda mucho. Es por eso de que les invito a todos los maestros a utilizar estas herramientas que son muy prácticas y nos ayudan mucho en el desarrollo de nuestras clases. Acá, por ejemplo, ya vemos, estas son las piezas de este modelo de vestido que tenemos acá al costado. A continuación, este es un vestido con cuello sastre. Y para desarrollar este vestido, también parto de cero. Primero empiezo mis patrones básicos. Les voy explicando cómo es que hacemos este corte desde el hombro, el corte inglés. Cómo es que voy sacando la vuelta, porque esta vuelta salió de esta pieza de mi centro delantero. Cómo es que voy haciendo mis bolsillos, ¿no? Cómo parto de mi trazo básico para darle las medidas necesarias. Les gloso los bolsillos, hago las tapas, ¿no? Que las tapas pueden tener diferente modelo. Pueden ser así, con los bordes redondeados o en ángulo. Cómo se hacen las presillas, los galones. Acá está la pieza de la espalda, el centro de la espalda, también terminado, ¿no? Acá está mi costado de mi espaldita, terminado. Hay una opción en la cual le ponemos todas las nomenclaturas a todas las piezas. Profesora, disculpe. Estamos viendo solamente la foto del vestido. Estaba compartiendo algo más también, entiendo. Estoy compartiendo. Ah, ¿no pueden ver todavía lo demás? No, les sugiero que al momento de compartir pantalla, de Share Screen, seleccione toda la pantalla, ¿no? Ah, ya. ¿Ahora pueden ver toda mi pantalla? No, lo que podría hacer es dejar de compartir un momento. Ya. Y presione nuevamente Share Screen. A ver, pizarra. El botón verde que está en la parte inferior, que es compartir pantalla. Ah, ya. Y seleccione la primera opción, la que dice pantalla. O sea, no seleccione las demás ventanitas, sino la primera de la izquierda. La que dice pantalla, Screen o pantalla completa, dependiendo del idioma. La de la izquierda. Ya. Esta de acá. Ahora sí. A ver, ¿me dices esta de acá? Ya, ahora sí vemos más cosas. Ahora sí. Sí. Ahora sí pueden ver. Ah, ya. Porque yo les estaba hablando referente a... Ahora ven las dos opciones. El vestido y los trazos. Estamos viendo una carpeta. Ya. No pueden ver los trazos. Tengo una mesa donde hay unos trazos. Unos patrones. No, en este momento no. Para ver. No, en este momento no. No. Para ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Me parece que se ha congelado esta pantallita. Podría intentar de nuevo compartir. Es decir, dejar de compartir y volver a compartir. Ya, ahora sí vemos los trazos. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ya. Ya. Lo que yo les mencionaba de que uno puede desarrollar el vestido anterior que ustedes veían, paso a paso de un trazo básico, se les explica a las alumnas cómo es que pueden hacer el corte que parte del hombro, cómo es que podemos sacar las piezas del bolsillo, si lleva tapa, si lleva galón, todas estas piezas y le podemos hacer zoom a todos los pormenores de cada una de las piezas. Darle color a las piezas que van a ser entreteladas también. Y también hay una opción en la cual podemos ver si coinciden todas las piezas, ¿no? Entonces, es una opción práctica para poder desarrollar nuestras clases. A ver, me avisan si ven esta, si pueden ver, ¿no? El vestido. ¿Sí se ve el vestido? Seguimos en los trazos, en ese momento. Sí, en los trazos. Ah, ya. Ya, entonces voy a quedarme mejor acá en los trazos. Acá vamos a ver este, este trazo de la capa. ¿Lo llegaron a ver el trazo de la capa que les mostré? ¿Me avisas, por favor? Sí, se ve aquí la capa. Ya, sí lo llegaron a ver, ¿no? Acá tengo también una opción de cómo es que nosotros podemos hacer el trazo paso a paso, la explicación de un vestido drapeado, ¿no? El vestido drapeado, cómo es que primero uno le da la forma del escote, la sisa, cómo es que uno hace las divisiones, para luego, según nuestra teoría, formar un ángulo de 90 y poder formar el drapeado en la parte superior y ya darle godets rectangulares en la parte del busto hacia abajo para obtener nuestro vestido drapeado. Acá nosotros ya hacemos zoom a todas, a las medidas y también podemos colocar el sentido del hilo. El sentido del hilo. Esta es una pieza ya terminada para poder desarrollar un vestido drapeado. Este es otro modelo que podemos hacer desarrollando un vestido asimétrico con un hombro en el cual nosotros les damos las indicaciones dónde es que deben de cortar para luego sacar las piezas y aumentar los godets, ¿no? A ver, voy acá, voy a compartir otra pantalla. Voy a compartir esta pantalla de acá. ¿Sí lo ven, verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Esta también es una herramienta que uso, que con esta herramienta les voy haciendo la explicación sobre cómo es que se toman las medidas, ¿no? Paso a paso ya les voy indicando cómo se toman las medidas, contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera. Le voy dando todas las indicaciones, dibujo mi cinta métrica ahí y a cada una le doy color. Entonces, también es una forma de poder indicarle al alumno cómo es que pueden medir el ancho de hombro. Muchas veces se confunden, ¿no? Cómo pueden medir el ancho de la espalda. También con este maniquí virtual se puede hacer la explicación de la toma de las medidas. Vamos a ver por acá. Por acá vamos a ir viendo otro modelo. Ahora sí, vamos a, voy a compartir otra pantalla para ver. A ver, me avisa. En este mundo tan competitivo de la industria de la moda, uno debe estar actualizado para lograr imponerse en el mercado. Eso es lo que siempre se les dice a los alumnos, ¿no? Para que vayan siempre adquiriendo nuevos conocimientos y de esta manera ellos cuando salgan a elaborar ya se encuentren con todo, con toda la tecnología, ¿no? No, y puedan aplicarla en su centro en el cual van a elaborar. Muchos de ellos, muchos de ellos, muchos, muchos alumnos hasta ponen sus propias empresas. Muchas, ¿no? A ver, me comentas si puedes ver. Acá nos vamos a quedar. Acá les voy a iniciar. A ver, vamos a abrir acá un archivo. Ya. Está bien acá. Este es otro modelo en el cual también acá uno puede hacer los cortes, los diferentes cortes y sacar todas estas piezas que conforman el vestido. ¿Sí? Acá vamos a hacer, a ver, no sé si alguien tiene alguna consulta. Este es el trazo del cuello, el trazo del cuello Neru. Y en el cuello Neru les ponemos paso a paso cómo es que se va a desarrollar. Por ejemplo, si acá nos dice hacer un rectángulo, nosotros ya podemos colocar y hacer nuestro rectángulo, ¿no? Así tal cual. Ponemos las medidas y también trazamos líneas paralelas. Ubicamos el centro con líneas entrecortadas. Acá. Sí. Ustedes pueden ubicar el centro. El centro ubicando líneas entrecortadas. Luego, como acá voy a dibujar la curva, utilizan herramientas de curva con una línea ya continua. Así, una línea continua. Lo voy a hacer acá. Y luego voy a, acá también voy a hacer una curva para poder sacar este patrón. Les voy a explicar brevemente cómo es que saco este patrón. Cuando uno ya desea sacar este patrón, se va a una herramienta que nos permite... Sí. Acá lo he hecho así brevemente. Una vez que ya tengo la silueta de mi patrón, ya puedo desdoblar también este patrón. Puedo desdoblar este patrón. Y si por algún motivo yo quisiera también aumentarle por ahí algunos pliegues, porque hay modelos que tienen este... Supongamos que yo quisiera que esto se convirtiera en un bobo, ¿no? Entonces, hay opciones que nos permiten dar godets, godets triangulares, godets en forma de trapecio. Voy a aumentar unos godets. ¿Sí? ¿No? Entonces, le estamos dando este más... Le hemos dado unos godets en forma de triángulos con estas medidas que tenemos acá. Cero arriba y en la parte inferior, ocho. ¿Ya? Acá y uno ya con unas líneas puede hacer la indicación de cómo es que uno está aumentando, ¿no? Acá lo estoy poniendo así. Se los voy a hacer mejor acá. A ver, acá vamos a aumentar unos godets. Vamos a poner solo tres godets. Tres godets y aquí abajo solo cinco. Sí. Ya. Así, ¿no? Esto, por ejemplo, puede ser para la parte inferior, ¿no? De una blusita, ¿no? Puede ser en la parte inferior. Ahora, si yo quiero convertir un corte princesa, también, ¿cómo es que yo saqué esta pieza de acá? ¿Cómo es que la saqué? También agarro, me voy a esta herramienta, saco esta pieza, esta otra pieza, y luego me voy acá. Hay una herramienta que me ayuda a a unir estas piezas. Entonces, esta pieza es la misma que ustedes ven acá. Ya hay diferentes opciones para poder, este, también girar, ¿no? Tengo las opciones para poder girar este patrón, poder girar, llevarlo donde yo crea conveniente. También hay opciones en las cuales ustedes puedan hacer la desviación de una pinza. Si ustedes tienen un patrón, ¿no? Que tiene una pinza y la quieren desviar, también hay opciones para que puedan ver cómo es que uno transfiere una pinza. Acá nos dice al 100%, y para esto hay que ponerle acá unos piquetes, unos piquetes. Acá hay piquetes en forma de T, hay muchas infinidades de piquetes, ya sea en B, ya sea en forma circular también, que ahorita lo voy a aplicar, que estos piquetes circulares se ponen internamente, y ahora sí vamos a ver que nos permita desviar la pinza, transferir la pinza. Entonces yo digo, esta pinza la voy a transferir a la parte inferior, y ya está desviada mi pinza en la parte inferior. Ahora, para hacer modelos así circulares, también tenemos opciones como esta, como es trabajar con radios, ¿no? Y acá nosotros podemos hacer esta opción, y ahora voy a trabajar con un radio mayor, voy a trabajar con un radio de 14, me ubico igual en el centro, y también cierro, ¿no? y así podemos ir trabajando los caracoles, podemos partir de cero, y darle las medidas correspondientes, ¿no? Tenemos opciones de poder darle color a cada una de estas piezas. Acá, sobre este, a ver, acá le vamos a este color, a estas piezas, acá, por ejemplo, yo quiero rellenar, quiero hacerle una pequeña explicación a mis alumnos, y quiero que ellos vean que cada pieza tiene diferente color, ¿no? Quizás para diferenciar unas de otras, y podemos acá, puedo optar por otro color, también, así, entonces, a cada una de las piezas, podemos darle el color que nosotros querramos, colocar las medidas, y es más, acá mismo, acá mismo, también nos sale esta opción, para ver, esto no me deja ver, acá, hay una opción, a ver, acá, conferir, con esta herramienta, con esta herramienta, nosotros podemos, a ver, voy a sacar esta piecita de acá, por un momento, voy a sacar por un momento, estas líneas, para poder, conferir, ver, cómo es que, estas piecitas de acá, cómo es que nosotros, podemos ver, si realmente, nuestros patrones, están bien, si coinciden las costuras, siempre hacer hincapié, que hagan control de calidad, en cada uno de los pasos, entonces, vamos, haciendo los diferentes trazos, control de calidad, podemos dibujar, nuestras propias reglas, también, podemos nosotros, hacer, uso de reglas, virtuales, y enseñarles, la ubicación, de cada una de ellas, ¿no? Acá, esta pieza, también, como les mencioné, anteriormente, podríamos, hacer la opción, de hacerle, cortes diversos, ya sean, con curvas, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a cortarla, de manera curva, ¿sí? Ahí está, podemos dividir, todas las piezas, que creamos convenientes, y ponerle, su nombre, a cada una de ellas, por ejemplo, esta le puedo poner, que es un, delantero superior, ¿no? Entonces, pongo, delantero, un delantero superior, pongo, ok, y ya me va a salir, a ver, acá, vamos, esto de acá, acá, visualización, ponerle su nombre, pongo, ok, incluso acá, si deseo, yo puedo ponerle, el nombre más grande, más pequeño, a ver, vamos a ponerle, de 1.5, un poco más chico, y nosotros lo colocamos, donde realmente deseamos, ¿no? También, si deseamos colocarle el hilo, también, la máquina, por defecto, siempre, el hilo, nos lo coloca, de esta manera, solo que nosotros, externamente, tenemos acá, una herramienta, donde colocamos, el sentido del hilo, cuando dice vertical, escogemos, el sentido del hilo, ¿no? Colocamos la cantidad, de piezas, y así, ustedes, pueden, también, darle las indicaciones, acá, tengo una herramienta, que, en la cual, podemos colocar medida, a cada una, de las piezas, saber, cuánto mide, esta pieza, este hombro, ¿no? El hombro izquierdo, el hombro derecho, cuánto es, que mide, nuestro centro, delantero, entonces, estas herramientas, las he aplicado, durante este tiempo, con mis alumnos, y para que ellos, han logrado hacer bien, sus patrones, luego, han presentado, sus trabajos, han confeccionado, sus prendas, y, han, ha habido, muy buenos resultados, muy buenos resultados. A ver, no sé, si alguien, tiene, alguna consulta, que hacer. En este caso, para ver, acá, también, les mencionaba, sobre, cómo es, de que uno, puede aumentar, un godet, este es un godet, para hacer un pliegue, en el centro, de la cintura, hacia abajo, ¿no? Del vestido, que les mostré, anteriormente, acá, le podemos colocar, este, todas las medidas, ¿no? Todas las medidas, que nosotros, creamos conveniente, el escote, acá, a mi centro, delantero, también, para colocarle, estas medidas, en mi centro, delantero, voy a borrar, primero, estos puntos, y así, colocarle, las medidas, acá, por ejemplo, mi centro, delantero, me dice, que mide, 92 centímetros, ahí, 92 centímetros, y supongamos, que yo no quisiera, que sea, también, un escote, redondo, también, puedo ir variando, hay unas opciones, para ver, le voy a quitar, un rato, esta parte de acá, esta pieza de acá, y acá, tengo opciones, para nosotros, poder, ir manipulando, y viendo, si deseamos, otro tipo de escote, a lo mejor, ¿no? Queremos variar, un escote, y ya, podemos hacerlo, sí, esta es una manera, manual, o si no, también, hay otra manera, de cortar, ¿no? Uno también puede cortar, colocar las medidas, acá voy a cortar, pero con medidas, yo digo, quisiera, hacer un corte, ¿no? Acá les doy una indicación, y les digo, aquí, voy a hacer un corte, a ver, acá, a una distancia, de unos, tres centímetros, hacia el costado, ¿no? Voy a hacer un corte, pero, del centro delantero, hacia abajo, van a medir unos, cinco centímetros, ¿no? Se van hacia abajo, y, ahora sí, pueden cortar, realizar el corte, ¿sí? Y ya está cortado, esta, esta línea, ya la suprimimos, y acá, le voy a colocar, lo que hemos cortado, en la parte superior, corté, tres centímetros, y en el centro delantero, corté, cinco centímetros, ¿no? Así, también, acá, nosotros, podemos, es, hacer, el cruce, de las piezas, como les indicaba, para ver, esto lo voy a suprimir, por un momento, voy a suprimir, esta pieza, por un momento, así, vamos a hacer, el cruce, de ambas piezas, podemos ver, si realmente, al momento, de que estemos cerrando, nuestra manga, los dos costados, nos van a coincidir, cuánto es que, le podemos dar, también, diferentes alternativas, para que puedan ver, el cruce, de esas piezas, quizás, para que se note más, pueden darle, diferente color, para que se note más, cada una, ustedes escogen, el color, acá, en esta ventanita, se coloca, se escoge, el color, el sentido del hilo, es por fuera, como bien les decía, el sentido del hilo, es por fuera, acá también, el sentido del hilo, está, así, y si yo quisiera, que estas piezas, tengan más vuelo, también, puedo seguir, aumentándole, más godets, ¿no? Tengo, también, las herramientas, para colocar pliegues, ya sea, pliegues a la derecha, pliegues a la izquierda, también, colocar doble, ¿no? pliegues dobles, que son pliegues encontrados, también, tenemos, las herramientas, para poder darle costura, yo quisiera darle, a toda esta pieza, la costura, de un centímetro, en todo el borde, entonces, y, si es a todo el patrón, acá pongo, a todo el patrón, darle un centímetro, acá vemos, a todo el patrón, un centímetro, el sentido del hilo, lo vamos a colocar dentro, acá, yo pongo, hilo, a ver, acá está mi opción, ya está, acá también, el hilo, lo podemos poner, dentro de nuestro patrón, así, ¿no? y ya, ahí, para que observen, cómo es que se están, cruzando nuestros patrónes, cuando también nosotros, eh, vayamos, a obtener una opción, en el cual, querramos darle, quizás, este, más amplitud, y señalar, la medida, podemos hacer lo siguiente, ¿no? por ejemplo, acá yo voy a suprimir, y yo les voy a indicar, del, en el costado, en el ruedo inferior, vamos a prolongar, vamos a salir unos 10 centímetros, ¿no? un ejemplo, entonces, hay opciones, en la cual, nosotros ponemos, las medidas, acá yo les pongo, le pongo la medida, y así, como yo lo estoy haciendo, ellos lo pueden, realizar, así, como yo lo estoy haciendo, igual, le digo, hasta, la parte más prominente, de la cadera, y para no formar este ángulo, vamos a subir, un centímetro, con una curva, entonces, acá hay una opción, en la cual, a ver, voy a ponerle, otro color, para que se note, los puntos, que voy a colocar, y le digo, vamos a colocar este punto, un centímetro, hacia arriba, acá pongo la medida, acá un centímetro, ¿no? y luego, voy a hacer una curva, voy a hacer una curva, así, y ya está, ¿no? y le podemos hacer el zoom, que es un centímetro, lo que estamos utilizando, voy a poner, voy a poner un centímetro, un centímetro, de este tamaño, ustedes pueden hacer su zoom, de un centímetro, es así que, los alumnos ven los pormenores, de todos, los trazos, de todo el trazo, de todas las medidas, ¿no? Acá, un poquito hablando, sobre este modelo, que es cuello sastre, también, acá, al momento, de trazar la solapa, nosotros podemos, dibujar nuestra línea, nuestra línea de quiebre, ¿no? dándole las indicaciones, hacer el dibujo, que nosotros, luego, queremos reflejar, ¿no? Acá, yo lo hago de esta forma, les hago el trazo, y ya luego, una vez que hago el trazo, lo reflejo, lo reflejo, para que ellos puedan, este, sacar ya las piezas, ¿no? La pieza del cuello, luego me sacan la pieza de, de también, este es de la vuelta, que es más pequeña, este es la vuelta, este es mi cuello, mi cuello parte de un básico, pero luego, ya le doy, parte de un básico, mi cuello, y luego ya le doy, algunos godets, para, que quede mejor, amoldado, en el cuerpo, ¿no? Acá, con esta herramienta, de, girar, puedo, acomodar, esta pieza, sí, voy a, estoy acomodando, voy a acomodar, y puedo hacer el zoom, hasta donde yo crea, conveniente, de mi vuelta, de mi cuello, a ver, y de acá, lo voy a, a seguir girando, para que se pueda, observar, cuál es la posición, en que debe quedar, este cuello, así, ¿no? Ya el momento de confeccionar, así, tenemos ahí colocado el cuello, y, los bolsillos, ¿cómo es que yo, deseo hacer estos bolsillos? Y estos bolsillos, los quiero así, cuadrados, o quizás, este, con bícel a los costados, ¿no? Cortar, que tenga, la forma, de las esquinas, cortadas, ¿no? O también, si nosotros, por ejemplo, este es un modelo de bolsillo, este es un modelo de bolsillo, que lo trabajamos todo, con las medidas, y este es otro modelo, ya, con audio, ¿no? Este es otro tipo, de modelo de bolsillo, aquí está su tapa, la tapa siempre se coloca, un poco antes, y acá le estoy dando las medidas, paso a paso, como hemos hecho nuestro rectángulo, hemos colocado las medidas, para poder obtener los bolsillos, este bolsillo es de acá, el tracito de ahí, le estoy dando las medidas, y esto lo obtuvimos de acá también, con las medidas, ¿no? A ver, este es otro tipo, de tapa, otro tipo de bolsillito, acá también tengo paso a paso, lo que también hago, es para armar este, mis PPT, mis separatas, paso a paso, les voy colocando la medida, paso a paso, voy indicándoles, cómo vamos cortando, ¿no? Por ejemplo, acá voy a, voy a trazar, esta línea de un y medio, a ver, la voy a borrar, voy a borrar esta línea, y qué es lo que yo digo, si yo quiero hacer alguna prolongación, simplemente esta línea de hombro, yo quiero prolongarla, un centímetro y medio, tengo herramientas, en la cual yo les pongo la medida, les pongo las medidas, y las puedo prolongar, ¿no? si yo esta medida, quiero seguir prolongándola, igual, ¿no? Y esta línea, que acabo de prolongarla, yo puedo partirla, partirla para que una parte, sea entrecortada, y la otra, sea una línea continua, entonces, acá tengo herramientas, que me ayudan, a partir las líneas, ¿sí? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? puedo ir poniéndole el tamaño que yo desee, ¿no? Yo digo esta medida, quizás, solo que se achique un poquito, lo voy a poner ahí, 0.5, le puedo dar el tamaño, ir acomodando, puedo trabajar por ángulo, esta línea de acá, que nosotros vemos, es una línea formada, está formando una perpendicular, con esta línea diagonal, entonces, tengo opciones acá, que me dice por ángulo, ángulo de 90, esta línea mide 9, acá le pongo la medida, mide 7, este ancho, ¿no? y digo acá, que me empiece a salir la línea, es una línea que está formando un ángulo de 90, pero también, le voy a cambiar el color, primero escojo que es una línea continua, luego, luego le voy a poner el color, ¿no? a ver acá, le doy clic, acá, así, estoy formando, estoy trazando, una línea, que tiene una distancia de 7, centímetros, y está formando, un ángulo de 90 grados, con la línea seleccionada, la coloco ahí, ¿no? y así, podemos seguir, trabajando, infinidad, de modelos, también, para poder darle, este color, esta medida, a nuestros bodettes, también, nosotros, usando, las herramientas, ¿no? acá, por ejemplo, vamos a ver, cómo es que, esta piecita chiquita, una vez que, esta piecita, vamos a, ahora sí, que se convirtió, en un patrón, ahora sí, que se convirtió, en un patrón, recién, yo le voy a poder dar, el color que yo, desee, el color que yo crea, conveniente, ¿sí? entonces, puedo generar, puedo generar, diferentes tipos, de bodettes, ya sea, godettes triangulares, ya sea, godettes, en forma de trapecio, godettes rectangulares, que es lo que siempre, usamos, y, seguir trabajando, ¿no? darle la indicación, que, a esta altura, que, es la medida, la prolongación, de la medida, del escote, del espalda, ubicamos la mitad, trazamos una línea, para cortar, y aumentar un godette, entonces, acá podemos, ponerle la medida, del godette, ¿no? le decimos, este godette, tiene que tener, a ver, 0, este godette, tiene que tener, 0.5, por ejemplo, ¿no? 0.5, de aumento, podemos dibujar, ¿no? así como he dibujado, esta tijerita, y darle, la opción, ¿no? de que esta tijera, va a pasar por acá, para aumentar, un godette triangular, de 0.5 centímetros, así, y también, en este caso, si no queremos, que tenga, el sentido del hilo, también, nos vamos, y borramos acá, el sentido del hilo, acá voy a borrar, el sentido del hilo, digo, no deseo, el sentido del hilo, ya está, entonces, ahora sí, ya podemos ir, borrando, lo que nosotros, creamos conveniente, acá, por ejemplo, voy a borrar esto, voy a borrar, por esto de acá, solamente para recordarle, que nos quedan cinco minutos, sí, ya estamos terminando, para ver, acá, ya está, ok, ya, así, entonces, estas herramientas, van a ser de mucha utilidad, al momento de editar, nuestras, de nuestras clases, y también al momento, de preparar, nuestras sesiones de clases, ya que nosotros, preparamos, nuestras diapositivas, ¿no? o nuestras separatas, y paso a paso, podemos darle toda la información al alumno, y hacerle zoom, al momento que hacemos los trazos con ellos, bueno, creo que, esto ya sería todo, ¿no? Esto ya sería todo, espero que hayan tenido una, una idea más clara, de cómo es que las herramientas, que nosotros utilizamos, en las empresas, se pueden adaptar, al momento de, dictar nuestras clases, y bueno, como maestra, sigo preparándome, sigo, eh, adquiriendo más conocimiento, sobre, diversas, nuevas herramientas, que están apareciendo, en el mercado, para poder, de esta manera, facilitar, el aprendizaje, de mis estudiantes, gracias por la invitación, y gracias a todos, por su atención. Gracias, muchas gracias Nora. Bien, antes de pasar a, a una pequeña ronda de preguntas, quisiéramos pasar una, una encuesta, si, les va a aparecer en sus pantallas, son unas pocas preguntas, para marcar, ya está apareciendo la encuesta, les recuerdo, que si ustedes son, profesores de UPC, al responder esta encuesta, se les considera como, hora de capacitación, este webinar. Vamos a dejar un minuto, para, que por favor, puedan responder. Gracias. 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 Bien, gracias por responder esta encuesta. Ahora sí, si tenemos alguna consulta, pueden abrir sus micrófonos si así lo desean, o algún comentario que de repente deseen hacer. Y pueden utilizar el chat también si desean, o ya tienen habilitados los micrófonos si es que desean comentar algo. Bien, entonces, si no tenemos consultas o comentarios al respecto, muchas gracias a Nora Montalvo por este webinar. Gracias también a los participantes por habernos acompañado en esta sesión, y los invitamos a continuar con los siguientes webinar o talleres que tenemos el día de hoy. Y les voy a compartir por el chat el enlace a la programación para que se puedan registrar en cualquier taller o webinar que sea de su interés. Aquí está el enlace en el chat. Nuevamente, muchísimas gracias, Nora. Muchas gracias a los participantes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, que tengan buen día. Buen día a todos. Gracias. Gracias.